Vamos a revisar esas imágenes. Este video habría sido captado por otros niños que iban al interior del bus donde se puede ver a esta menor de edad colgando de la micro cuando ésta continuaba su marcha. Esto es en Avenida Vicuña Maquena. A raíz del alza en la velocidad, la escolar perdió el equilibrio y cayó al pavimento. Fueron los mismos transeúntes quienes llamaron a una ambulancia y la víctima pudo ser trasladada inconsciente hasta el Hospital San José de Melipilla donde se encuentra con policontuciones. Carabineros está realizando la investigación respectiva para poder encontrar al conductor de este bus o quienes resulten responsables. De igual forma, concurre el padre de la menor al centro asistencial con quien se efectúa la denuncia correspondiente. La menor, al momento de la denuncia, no recordaba en qué contexto se habría ocasionado esta caída. Bueno, a partir de la denuncia, obviamente también los tribunales van a determinar qué tipo de investigaciones van a realizar, en este caso, las policías. En el caso que haya participación de algún conductor en este hecho, obviamente incurre en una falta, en un delito, que obviamente también va a ser investigado en su momento. Gracias. 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 Gracias.